Muy buenas noches a todos cabrereños, amigos, relacionados, muy buenas noches, bienvenidos sean todos a la gran celebración del 50 aniversario de los cabrereños ausentes, una fiesta de gala que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, Frank Maireni, Marciel, qué honor estar aquí desde el Salón Independencia para celebrar el 50 aniversario de los cabrereños ausentes, buenas noches. Buenas noches, así mismo como tú acabas de decir, Javier, hoy se está cosechando lo que se sembró, mucho trabajo, muchas reuniones, muchas horas de trabajo y este montaje, no hay forma de cómo desinflarlo que no sea, como dije en la alfombra roja, de una manera impecable, señores, en el 50 aniversario, y no pudo haber ubicado un lugar mejor que este, el Salón Independencia de las Fuerzas Armadas. Así es, señores, cuántas emociones encontradas en este salón, donde celebramos el 50 aniversario de los cabrereños ausentes, luego de dos años de pausa por la pandemia del COVID-19, hoy estamos aquí para reafirmar la hermandad cabrereña, ese amor, que se sienta, ese aplauso, que se sienta, fuerte aplauso. Dos años después, la primera fiesta post-COVID, un gran reto para el comité organizador de organizar esta gran fiesta, y por supuesto, por todo lo alto, el 50 aniversario de los cabrereños ausentes. Mayreni, esto hay que comenzarlo ya. Pero arrancamos inmediatamente, porque vinimos a bailar y a disfrutar de la hermandad cabrereña, tanto los cabrereños como las personas que nos acompañan, que aunque no hayan nacido en Cabrera, pero son como si fueran serie 60, se han aplatanado cabrereños también, que nos acompañan esta noche. Y señores, en esta noche, sin más preámbulo, nos place presentar a un artista que conquista el corazón, que llena el alma de una melodía inigualable. Con todos ustedes, el maestro Nini Cáparo. ¡Ay, qué triste haber sufrido, qué triste haber tenido la debilidad de amarte! ¡Y si que sufrido, qué triste haber sufrido, qué triste haber! ¡Ay, qué triste haber! ¡Ay, qué triste haber! Me es difícil vivir, qué debilidad Mi debilidad fue quererte con toda mi alma Mi debilidad fue adorarte Mi debilidad es no poder olvidarte una vez Todos tus besos y mi debilidad Es quererte todavía ¡Vamos! Ay, qué triste haber sufrido Qué triste haber tenido la debilidad de amarte Ay, ay, qué desconsuelo ver que no puedo arrancar de mí tu nombre Ni tu bondad me es difícil reír Me es difícil llorar Me es difícil vivir Qué debilidad Mi debilidad fue quererte con toda mi alma Mi debilidad fue adorarte Mi debilidad es no poder olvidarte una vez Todos tus besos Mi debilidad es querer todavía Ay, 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 ay Muchísimas gracias Muy buenas noches Vamos a buscar la forma de, ¿verdad? Se oye bien ahí, se oye bien, ¿no? Música y voz Se oye bien, ¿no? Porque al principio como que no me oían Óyeme Los de Cabrera Cabreleños, ¿no? Así que se dice Cabreleños 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 Eso 50 aniversarios están cumpliendo ustedes Como esta asociación de Cabreleños Cabreleños Qué hermoso es ver Cuando una comunidad se junta Para decir Aquí estamos En la ciudad capital Pero también estamos allá Es muy hermoso Sinceramente Lo que he visto esta noche Es bellísimo Definitivamente Vamos a hacer una serie de canciones Espero que ustedes Pues La oigan Y canten conmigo también Las que puedan cantar Esta linda canción Que sigue así adelante Oigo tu voz En cada amanecer Y un beso tuyo El sol me va a traer Es magia Una caricia Un beso Y otro más Y en ese instante El alma se me va Es magia ¿Quién pudo hacer con pétalos tu piel Y entre tus ojos un misterio poner Es magia Dime el secreto que hay en tu esplendor Muéstrame el mundo Muéstrame el mundo Muéstrame el mundo Una caricia Una caricia Una caricia un beso Y otro más Y en ese instante el alma se me va Es magia Es magia Es magia ¿Quién pudo hacer con pétalos tu piel? Y entre tus ojos un misterio poner Es magia Es magia Dime el secreto que hay en tu esplendor Muéstrame el mundo De tu propio yo A ver si es magia Dime el secreto que hay en tu esplendor Muéstrame el mundo De tu propio yo A ver si es magia Mira dime el secreto Que hay en tu esplendor Muéstrame el mundo De tu propio yo A ver si es magia Muchísimas gracias Mi nieto querido Tráeme la cosa por aquí Ustedes saben Que cuando uno va entrando En cierta edad En cierta edad Porque no es Pues entonces la voz se reseca muy rápido Entonces uno tiene que estar tomándose su agüita Para volver a refrescar Porque ya Con estos 82 y pa'lante Que uno tiene Se le hace difícil Cantar esas canciones así ¿Ya dónde está? Dame, dame Sin miedo Este es nieto mío Él sabe lo que yo veo Sigue la maestro ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Del capullo de una rosa sutil Al nacer un nuevo día de abril Ha brotado esta canción para ti Lleno de inspiración Paraíso embriagador que soñé Paraíso encantador que eres Todo lleno de ternura y amor Paraíso embriagador que soñé en mi vida Como una ilusión querida Que ha nacido en mi vida Que ha nacido para mí Que ha nacido para mí Sueño 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 con tus lindos ojos Que quiero ver a mí en todo Para así poder vivir Dame un poquito de amor Dame un poquito de tu amor Dame un pedacito de ti Déjame decirte con fervor Para la gloria Para la gloria poseer Nunca 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 dejaré de amarte Nunca, nunca de tener En mi corazón ¡Ya! ¡Vamos para el amado ahí! Eres algo que soñé en mi vida Como una ilusión querida Que ha nacido para mí Sueño 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 con tus lindos ojos Que quiero ver a mí en todo Para así poder vivir Dame un poquito de tu amor Dame un pedacito de ti Mujer Déjame decirte con fervor Para la gloria poseer Mujer Nunca 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 Dejaré de amarte Nunca 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 De tener En mi corazón Mujer Donde Núca Donde 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 Un momento. Un saludo ahí, te hicimos una foto. Claro, claro. Lo que pasa es que el tiempo pasa, María. Imagínense que hace muchos años ya hicimos una fotonovela en el Parque Independiente y en otros lugares, María Alonso. Ella y yo éramos los protagonistas de esa fotonovela que en aquel entonces ya ustedes los jóvenes no llegaron a disfrutar de esas cosas, pero se hacían fotonovelas, como unos paquitos, tú ves, de novela. Y con María hicimos esa. Gracias, María, por recordármelo. Esa es la verdad. Gracias. Tírelo, maestro. Y si encontraste en mi pasado una razón para querer o para olvidar Pides cariño, pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer Dar por un querer La vida misma Sin morir Mira, eso es cariño No lo que hay en ti No lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Corazón Pides cariño Pides olvido Si te conviene Si te conviene No llames corazón Y eso es cariño Eso es cariño Y eso es cariño Y eso es cariño De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Mira, eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer Lo necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Muchas gracias Salta uno Ay, señor Vamos también Bueno Tú Ya no me quieres Yo Ya no te busco Profundo vacío Hay entre nuestras almas Distancia, sombra Y silencio Que nos separan Y cada día Y cada día Que pasa Más Te me olvida Dejando todo aquel ayer En ruinas Tú Ya no me quieres Te busco Hoy restan Hoy restan De aquel amor Muertas Palabras Caminos distintos Llevan nuestras vidas Porque yo no te busco Porque yo no te busco Y tú ya no me quieres Te busco Te busco Cuando la noche Está callada y serena Y tú cada vez más Cada vez más Cada vez más Te me alejas Te busco Las aves te aman Y tú cada vez más Cada vez más Cada vez más Te me alejas Las aves te han de buscar Para traerte a mi nido La gente me está mirando Porque tú no estás conmigo Tú Volverás Lo sé bien Que vendrás Volverás Cuando estés convencida Que un amor No se olvida Si es amor De verdad Cuando estés convencida Que un amor No se olvida Si es amor De verdad No se olvida No se olvida Cuando yo te diga Cuando yo te diga Cuando yo te diga Entonces esta es la canción Que yo quiero Que todos ustedes Canten conmigo Definitivamente Quiero que ustedes Canten conmigo Cuando yo les diga Ahí cantamos No Yo sé que sí Tírele Por amor Se han creado Los hombres En la paz De la tierra Por amor Hay Que en haya querido Regalar una estrella Por amor Fue una vez Al calvario Como una cruz Acuesta Aquel Que también Por amor Entregó El alma entera Por amor Se confunden Las hadas Y en la fuente Se besan Y en las hadas De la mariposa Los colores Se crean Por amor Ha existido En el mundo Siempre Tanta belleza Y el color De la naturaleza Se pintó Por amor Vamos a cantarlo Todos Vamos Por amor Que se sienta Vamos a ver Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche Cualquier Un amante Se entrega Y por amor Y por amor Con un beso Se cal Unos labios Que esperan Por amor Ya no llevo Las cruces Que me dio El sufrimiento Y por amor Y por ti Lo que fuera Mi suerte Se cambió Por amor Por amor Vamos otra vez Por amor Pero que se siente Pero que se siente Que se oiga Déjame ver Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor 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 Gracias Muchísimas gracias Que sigan disfrutando Esta noche hermosa De todos ustedes De todos ustedes En vivo Desde el Salón Independencia Del Club de las Fuerzas Armadas Alfombra Roja Fiesta Cabrereños Ausentes 2020